Pues Ilanda Ciencia es un premio que sacamos el año pasado en la Organización de Estados Iberoamericanos en el marco de una iniciativa que es la Noche Iberoamericana de los y las Investigadoras y que básicamente tanto con esta iniciativa de la noche como con el premio lo que pretendemos es acercar la investigación a la sociedad y favorecer y fomentar la divulgación científica. En ese marco entiendo que hay muchas cosas para hablar. Pablo, ¿qué implica divulgar por fuera del espacio habitual? Algunos plantean lo de la pecera, estar siempre en el mismo circuito. ¿Qué implica correrse de los circuitos habituales en el momento de la divulgación y para hablar de ciencia? Exactamente, Gustavo. A ver, por un lado esto expresa un acuerdo de, digamos, trabajo, una alianza, una cooperación CLACSO-OEI, OEI-CLACSO que tiene varios años y que por suerte estamos alimentando o reafirmando y consolidando con iniciativas como esta. Y sin duda esto tiene que ver con esta cuestión de llegar a otros públicos, de impactar en la conversación pública. Es decir, que el conocimiento científico tenga realmente una incidencia en la formación de opinión pública, en los debates públicos, en las políticas públicas y en la resolución de los problemas concretos de las personas, de la, digamos, sociedad. O sea, un poco esto que se dice, bueno, acercar los productos o los resultados de las investigaciones o de la producción de conocimiento a la sociedad. Esta cuestión no solo de la apropiación social de la ciencia, sin duda, sino que lo que tiene que ver de hacer ciencia con la sociedad también. Y desde las necesidades y las prioridades sociales, porque si la producción científica no sirve para poder justamente comprender, analizar, interpretar y ojalá transformar de una forma positiva las principales problemáticas sociales. Bueno, digamos que la ciencia como que carece de cierta razón o se defonda su esencia, digamos, política, su esencia de capacidad de generar transformaciones. Y también, digo, si bien no es el foco de esto, damos lugar a los discursos anti-ciencia, anticientíficos, anti, digamos, intelectuales, que se basan en una supuesta inutilidad o esterilidad de los conocimientos producidos. Y justamente esta convocatoria, digamos, hilando ciencia, esta, digamos, convocatoria que hacemos conjuntamente en el marco de la cuarta noche iberoamericana de las y los investigadores, tiene que ver justamente con poder pensar la incidencia concreta de la producción científica en las problemáticas sociales diversas, ¿no? En este camino, Paula, digo, ¿qué es lo que sucedió el año pasado con hilando ciencia y cómo se terminó materializando la posibilidad de que CLACSO con OEI puedan trabajar en conjunto, ya directamente con una categoría especial que incorpore investigadoras e investigadores de CLACSO? Pues como aumenta, Pablo, lo que es el programa de la noche iberoamericana de los investigadores lleva ya, o esta será su cuarta edición, y el año pasado introducimos el premio hilando ciencia con esta idea de, además de difundir la ciencia y, como comenta Pablo, acercarla a la sociedad para mejorar el bienestar, para que se conozca todo y poner en valor también la investigación que se lleva en la región, hacerlo también de una manera muy lúdica, muy activa y también acercarla a los investigadores y las investigadoras más jóvenes, ¿no? También a través de las redes sociales, buscar diferentes mecanismos para divulgar la ciencia y acercarla a la sociedad. Y en ese sentido, pues el año pasado lanzamos esta primera edición del premio, tuvo una convocatoria muy, muy, muy interesante, una acogida muy buena a nivel regional en todos los países iberoamericanos que forman parte de la organización de estados iberoamericanos. Y bueno, básicamente el sistema, no sé si hablaremos un poco más tarde de esto, pero bueno, básicamente el sistema es a través de redes sociales, es a través de tweets, a través de un hilo y a través de los likes. Entonces es un sistema muy cercano, muy fácil de acceso para que realmente la sociedad es la que vota, las personas que leen los hilos de tweets son los que votan los proyectos de investigación y se votan en base a los criterios, bueno, criterios individuales, ¿no? Pero al final lo que estamos primando es el impacto social de la ciencia, la cercanía a los problemas más sociales y como comentaba Pablo, que también repercuten y que tengan una incidencia política, ¿no? En ese camino, Pablo, a ver, para entender bien la dinámica, o sea, tiene que ver con hilos de tweets, la posibilidad de escribir qué cosa, científica, científico, integrante de las ciencias sociales, que quiere participar, ¿cómo es la mecánica concreta con respecto a este hilando ciencia? Lo de la mecánica, digamos, concreta, seguramente Paula lo va a poder comentar más porque justamente esta es la tercera edición del hilando ciencia, si no me equivoco, o sea, digamos, tenemos la cuarta noche de los investigadores, pero entiendo que, bueno, digamos, justamente contándolo al año pasado, entonces creo que ahí ella va a tener mucha más expertise justamente para poder contar esta mecánica. Pero lo que yo quería decir, por eso intervino primero, es que lo que es importante es que pensar que en esta edición de hilando ciencia va a haber dos categorías, o sea, incorporamos creo que la novedad con respecto al año pasado y a ediciones anteriores es incorporar la categoría hilando ciencia claxo, ¿no? O sea, vamos a tener una categoría de hilando ciencia cuya etiqueta, cuyo hashtag es hilando ciencia 2023 y una categoría nueva, fruto de esta alianza y de este acuerdo, OEI-CLAXO, CLAXO-OEI, que es hilando ciencia claxo. Es decir, es una categoría específica para las y los investigadores de la red CLAXO, integrante de los grupos de trabajo, integrante de los equipos de investigación de las convocatorias, profesores de las diplomaturas y las especializaciones o las maestrías, es decir, todos los que son investigadores de los centros miembros de la red CLAXO, de su grupo de trabajo, de las convocatorias de investigación, de formación, autor de libros, en fin, están convocados, convocadas, están interpelados, interpeladas para participar de esta nueva categoría que estamos abriendo, hilando ciencia claxo. Así que quería un poco, como digamos, explicar estas dos categorías, el hilando ciencia 2023 y dentro del hilando ciencia 2023, esta categoría que estamos abriendo específicamente para investigadores latinoamericanos y caribenios de la red CLAXO, ¿no? Excelente, Pablo. Y entonces ahí sí nos metemos de lleno, Paula, si te parece, ¿cómo es la mecánica? Entiendo, del otro lado, investigadores e investigadoras, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la manera de participar y de sumarse? Pues como decía antes, es una mecánica sencilla. Lo que hay que manejar bien son las redes sociales. Utilizamos una de ellas, Twitter, pero vamos, básicamente por la accesibilidad que consideramos que tiene esta red social. Es importante que todos y todas las investigadoras de CLAXO se centren en este, ¿no? En esta convocatoria, como comenta Pablo, del hashtag hilando ciencia CLAXO. Porque las ediciones anteriores ha sido una iniciativa que lleva a cabo la OI y en este caso hemos querido colaborar con CLAXO para un premio específico para los investigadores y las investigadoras de CLAXO. Al final, para la OI, CLAXO es una institución clave, ¿no? A través de los grupos de trabajo, a través de todo, a través de su presencia a nivel regional y por toda la comunidad científica que aloja, ¿no? Entonces, en ese sentido y en el marco de esta convocatoria específica CLAXO, hoy invitamos a todos los investigadores e investigadoras de CLAXO a que participen en esta convocatoria, aunque haya otra abierta también en paralelo a nivel regional para otras instituciones. Y, básicamente, lo que hay que hacer es tener un proyecto de investigación, lo primero, en marcha. El año pasado, por ejemplo, uno de los premiados fue un investigador argentino que ganó gracias a su trabajo de fin de grado. Es decir, cualquier proyecto de investigación, pero que esté respaldado, fundamentado. Este es un premio que también, como comentábamos antes, lo que pretende es acercar la investigación, la investigación de calidad, combatir fake news, etcétera. Entonces, es importante que los proyectos de investigación estén fundamentados y, de hecho, vamos a pedir que haya una inscripción previa a través de un formulario a las personas que quieran participar y en el que deben de dejar constancia de, bueno, documentos. Tampoco tiene que ser algo, no tiene que estar la tesis publicada, ¿no? No, sino que haya un respaldo detrás de la fundamentación de la investigación que se está dando a conocer en la red social. Una vez que se tiene esto, se va a lanzar una convocatoria entre el 1 y el 15 de septiembre para que durante ese tiempo, durante esos 15 días, las personas que estén interesadas lancen su hilo, hilo de difusión de su proyecto de investigación a través de un máximo de 10 tweets. Pueden hacer los menos tweets, pero no en más. Y siempre de una manera lúdica, atractiva, hay una serie de restricciones, ¿no? En cuanto al tema de, sobre todo, temas de propiedad intelectual. No queremos tampoco mezclar las cuestiones. Entonces, que sea algo ágil también. También se pueden utilizar GIFs, se pueden utilizar algunas tablas de investigación que se hayan utilizado en sus proyectos, en sus estudios, pero queremos que sea algo ágil, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, básicamente es esto. Una vez que se tiene durante ese tiempo el hilo publicado, va a haber personas que vayan dándole los likes. Y en base a esos likes es en lo que vamos a fundamentar el premio. Básicamente, en esos likes es la ciudadanía y la sociedad la que puntúa y la que valora los proyectos de investigación a través de, como he dicho antes, aspectos relacionados con el impacto social del proyecto de investigación, con respecto a su relación con los objetivos de desarrollo sostenible y con respecto a temas vinculados con problemas cercanos. Y, bueno, en ese sentido es en lo que se basa el premio. Una vez que se tienen los likes, que se hace el tracking a través de una entidad externa, tanto a Claxo como a la OI, tenemos el número de likes y en base a eso el primero con más número de likes será el ganador del primer premio. Que, bueno, Pablo luego si no pasará a decir exactamente qué consiste en cada uno de ellos, pero el primero ganará el primer premio, el segundo el segundo y el tercero la mención de honor. Es un mecanismo sencillo y al que invitamos a todos los investigadores y investigadoras de Claxo. Estoy seguro que del otro lado hay gente que se está motivando y mucho con la posibilidad de participar. Digo, tú lo decías recién, Paula. Pablo va a explicar un poco, a ver, qué hay como premio, porque entiendo que también va a ser una motivación nada menor al momento de participar, más allá de que el hecho ya de participar, de difundir ciencia, y de eso quería después hablar un poco, puede ser muy importante, pero entiendo que los premios no son nada menores a la hora de sumarse a participar. Sí, totalmente. A ver, si bien Claxo es una red colaborativa, una red que se basa en la cooperación y, bueno, la cuestión de los reconocimientos monetarios no es la principal. Vivimos en este mundo, sabemos que es un momento también difícil para la ciencia latinoamericana y caribeña, sobre todo para las ciencias sociales, humanas, digamos, aunque esto es más amplio, pero sobre todo para las ciencias en las que se enfoca Claxo, que es la promoción de las ciencias sociales, humanidades, así que sin duda que el premio va a ser, digamos, atractivo o puede ser uno de los alicientes. Por un lado, enfatizar que para los investigadores, investigadoras de la red Claxo, la convocatoria es a participar del hilando ciencia Claxo, sí, o sea, eso es muy importante. Hay una inscripción previa para, digamos, hacer, que también es importante que la hagan porque de esa manera queda registrada su red social, bueno, su participación y el tipo de vínculo que tienen con Claxo. En el caso de Claxo, en la inscripción se incluye justamente el tipo de vínculo que tiene esa persona con Claxo y los premios para ir al punto y para no evadir, digamos, esa respuesta sin duda. Hay un primer premio que reconoce estos posteos, este hilo de máximo 10 tuits con 1.000 dólares, o con el equivalente en la moneda nacional a 1.000 dólares. Hay un segundo premio de 500 dólares y un tercer premio que es una mención de honor que reconoce, por supuesto, el esfuerzo del investigador, aunque no tiene una traducción monetaria. O sea, primer premio en 1.000 dólares, segundo premio 500 dólares y tercer premio mención de honor. Así que les animamos, todavía faltan 15 días, pero justamente quisimos hacer esta presentación junto con Paula para calentar motores, ¿sí? Les animamos a todas, por supuesto, al hilando Ciencia 2023 en la categoría general de la OEI, en la categoría general, pero también al hilando Ciencia Claxo para que vayan calentando motores pensando esos tuits, porque, bueno, hay que poder concentrar entre 1 y 10 tuits los resultados de una investigación, que puede ser una investigación en curso, pueden ser resultados provisorios, parciales, por supuesto, pero que tienen que tener, sí, este impacto vinculado también con los temas y con los enfoques que Paula ya, digamos, mencionó. Así que, bueno, creo que es una... A ver, yo creo también, quizás para agregar algo más, que es una iniciativa que, ¿por qué decidimos sumarnos? El año pasado nos íbamos a, digamos, sumar desde Claxo a esta iniciativa OEI y por tiempo no se pudo, pero creo que es muy interesante porque también abona esta cuestión de los diálogos sociales que impulsamos desde Claxo, ¿no? Estas plataformas para el diálogo social que, Gustavo, hemos comentado miércoles a miércoles, que, por supuesto, Carina Batiani y tantos invitados han comentado, y tú mismo. Bueno, tiene que ver con promover el diálogo ciencia-sociedad, el diálogo entre academia, política pública, movimiento social. Entonces creo que este hilando ciencia, con romper la pecera, con romper los muros, con trascender fronteras de las personas a las que habitualmente puede llegar nuestro conocimiento por las publicaciones científicas o por ciertos ámbitos académicos, esta apropiación social también tiene que ver con la promoción de diálogos sociales y de llegar entonces a públicos o intervenir en espacios mucho más amplios, ¿no? En ese sentido, y la pregunta para vos, Paula, digo, y yendo a esto de la importancia de una ciencia que sea transformadora en las sociedades, que intervenga con cuestiones de impacto, digo, hemos visto y es uno de los grandes temas, ¿no?, que se trabaja desde Claxo, que tiene que ver con que a veces cuando los circuitos de publicación científica quedan en revistas en las que los investigadores e investigadoras tienen que pagar para poder publicar, donde a veces las temáticas quedan restringidas en relación a lo que se publica y lo que no, a veces no necesariamente se genera un proceso de transformación social, de impacto en las sociedades, que en muchos casos son las investigadas. Digo, ¿qué importancia tiene la difusión del conocimiento científico por fuera del eje? Porque se lo habíamos preguntado a Pablo, pero a ti no en esta entrevista al día de hoy. Efectivamente, dentro de la organización de Estados Iberoamericanos y del área en el que yo estoy directamente vinculada, de Educación Superior y Ciencia, es una línea estratégica. Consideramos que es imprescindible que la ciencia sea transformadora, que la ciencia tenga impacto social, que la ciencia resuelva problemas del entorno próximo de nuestra región y que gracias a la ciencia rompamos con una línea emergente, cada vez mayor, lamentablemente, de fake news y que también las políticas públicas mejoren basándose en las investigaciones de nuestra región. Es verdad que sabemos que en la agenda académica se priorizan publicaciones, se priorizan citaciones, pero queremos también que los investigadores y las investigadoras de nuestra región, que son muchas y que cada vez son más, y bueno, pues que hacen un gran esfuerzo a pesar de la inversión que todavía hay que hacer y mucha en nuestra región al respecto, pues también puedan acercarse a través de otros mecanismos y que la divulgación científica también se valore y esperemos que así sea y bueno, iniciativas de este tipo esperamos que sean una manera también de, bueno, romper con esas dinámicas en la región, aunque sean iniciativas pequeñas, pero cada vez tienen más, bueno, repercusión. Esta, como comentábamos, es la cuarta edición de la Noche Iberoamericana de los y las investigadoras y bueno, ya llevamos casi más de 12.000 personas asistiendo a las actividades de divulgación científica, más de 400 investigadores e investigadoras participando, más de 100 instituciones en la región interesadas en participar en esta iniciativa de divulgación científica y el premio Ilando Ciencia y Ilando Ciencia Classo pues esperemos que también poco a poco vaya teniendo mayor acogida, ¿no? El año pasado ya participaron más de 200 investigadores y investigadoras. Entonces esperemos que cada vez entre Classo y el resto de instituciones haya mayor participación y bueno, son investigaciones al final, mira, los investigadores que el año pasado ganaron el premio bueno, pues fueron temáticas de, por un lado un investigador nicaragüense que fue sobre temas de tratamiento de aguas residuales, el investigador argentino que he comentado antes que ganó sobre temas vinculados con salud y género y luego también fue una investigadora mexicana sobre violencia de género y salud mental. Bueno, creo que es un ejemplo claro de, bueno, de lo importante que son estas iniciativas para poner en valor la investigación que llevamos a cabo en la región, ¿no? Y súper potente, Paula, la diversidad que nos cuenta solo con estos tres hilos. Imagino que entre los 200 la diversidad es aún mayor y más potente. Tengo una última pregunta para los dos agradeciéndoles enormemente y obviamente haciendo la invitación para que la gente participe, se sume y sea parte de este HILANDO Ciencia 20-23. Bueno, de aquí más con HILANDO Ciencia en el medio entre OE y Classo, digo, ¿cuáles son un poco las perspectivas de la relación entre estas dos organizaciones? Pablo, Paula, los escuchamos a ambos. Sí, Paula, Paula, dale, dale, que ahí te vi. Excelente, Paula, por favor, por favor. Bueno, pues como comentaba antes, por nuestra parte, por la organización de Estados Iberoamericanos, bueno, ya teníamos una relación previa de hace años con Classo, con diferentes iniciativas, pero como comentaba antes, para nosotros en el área de educación superior y ciencia es una entidad clave, es una institución con mucha presencia en la región, con un gran número de centros y de instituciones a lo largo de los diferentes países que son miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos, los grupos de trabajo, creo que recuerdo bien, son casi 87, Pablo, y entonces en ese sentido creemos, bueno, pues que la colaboración no solamente en esta iniciativa, sino en muchas otras serán fructíferas, así que, bueno, pues en ese sentido para nosotros es un aliado estratégico la colaboración con Classo y ese objetivo de desarrollo sostenible 17 que también consideramos que es imprescindible, ¿no?, como organismo intergubernamental que somos. Pablo. Totalmente de acuerdo, Paula, con lo que decías, es una alianza que ya dijimos que tiene muchos años, perdurable entre la OEI y Classo, Classo y la OEI, para Classo esta perspectiva iberoamericana es muy importante desde una perspectiva por supuesto situada en América Latina, en el Caribe, pero dialogar con, digamos, Iberoamérica y tener esta perspectiva iberoamericana nos parece sumamente potente para colaboraciones a nivel de producción de conocimiento, a nivel científico, a nivel educativo, fuertemente, es decir, a nivel de consolidar comunidades de conocimiento, comunidades de conocimiento que puedan tener, como decimos ya varias veces, un impacto social fuerte para solucionar problemas o para contribuir a la solución de problemas sociales, como puede ser, sin duda, problemas ambientales, problemas vinculados con desarrollo sostenible, problemas vinculados con la transición y la justicia climática y la justicia ambiental, pero también, vuelvo a decir, para poder reafirmar que la ciencia tiene un lugar en los debates sociales y que si hay que transformar algo de la producción de conocimiento y los sistemas científicos, no pasa por su degradación o por su destrucción, sino más bien pasa por su reformulación, consolidación y fortalecimiento y creo que este premio o esta iniciativa de Ilando Ciencia en el marco de la noche iberoamericana de las y los investigadores justamente se propone, digamos, contribuir a esto, o sea, contribuir a una ciencia vinculada con la sociedad, contribuir a una ciencia rigurosa de calidad fuertemente, pero también muy relevante, muy situada y muy conectada con las discusiones sociales, ¿no? Así que estamos muy contentos de esta nueva iniciativa, bueno, es la primera en la que Claxo se suma formalmente con la categoría Ilando Ciencia Claxo, así que estamos con muchas expectativas y muy atentos a lo que pueda suceder porque estamos seguros que vamos a continuar trabajando en esta iniciativa, en este premio conjuntamente, pero bueno, al menos cifrando varias expectativas en esta primera convocatoria conjunta que como ya ustedes saben será entre el primero y el 15 de septiembre, así que vayan preparando sus tweets, vayan preparando sus textos, vayan inclusive chequeándolos a ver cómo funcionan, a ver si impactan, a ver cómo pueden ser, cómo pueden llegar a ser recibidos y por supuesto a partir del primero de septiembre todos y todas atentos a estos posteos del premio Lando Ciencia 2023 y el Lando Ciencia Claxo específicamente. Pablo, Paula, Paula, Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias por este contacto, por ayudarnos a reflexionar, porque digo, obviamente hablamos de Lando Ciencia, pero también hablamos de lo que implica la difusión de la ciencia, el impacto en las sociedades, el impacto también del discurso público y me quedo también ahí con algo bien potente que planteaba Paula relacionado con en un momento en el cual en muchos espacios las fake news empiezan a copar lugar, digo, pensar que otros discursos, que otras intervenciones en esos, en los discursos puede ser muy potente, así que gracias a ambos y la invitación está totalmente hecha para la participación de científicos y científicas en este Lando Ciencia de hoy y de Claxo. Gracias a ambos, gracias Paula, gracias Pablo. Muchas gracias Gustavo y gracias Paula, realmente, y perdón, en tu nombre a toda la OEI, por supuesto, desde su secretario general, el señor Jabonero, para abajo, entre comillas, a todo el equipo de la OEI con el que estamos trabajando y con el que encontramos una excelente recepción en esta alianza fortalecida o consolidada. Disculpa Paula que ibas a decir algo, pero quería completar el saludo que daba Gustavo con un, digamos, agradecimiento especial, por supuesto. Nada, simplemente agradeceros también a vosotros el interés y la acogida e invitar a todos los investigadores y las investigadoras de Claxo a participar en este premio. Muchas gracias Gustavo y gracias por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!